¿Qué tal mis chiquimamis? Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les quiero compartir este maquillaje. La verdad es que me ha gustado muchísimo y como tú sabes en la temporada de otoño-invierno se utilizan mucho los tonos de las gemas, los rubíes, las esmeraldas y todo eso. Entonces este maquillaje es una inspiración de eso. Me gustan mucho estos tonos, estos tonos nunca pasan de moda en esta temporada. Son los tonos que siempre se van a utilizar y bueno, la verdad es que está muy padre el ahumado. Lo puedes utilizar para una fiesta, tú sabes que ya se vienen las festividades de Navidad. Aquí en Estados Unidos ya se viene el Día de Acción de Gracias y bueno, este maquillaje está súper padre para que lo puedas utilizar en cualquier evento que tú quieras ya que es un ahumado y se ve muy bonito con ese detalle como metálico. Si quisieras saber cómo lograrlo, pues nada, te invito a que veamos el resto del video. Lo primero que voy a hacer es utilizar mi prebase. Esto va a evitar que las sombras se me corran durante el día. Lo voy a aplicar por todo el párpado. Una vez preparado tu ojo, entonces sí vamos a aplicar. A mí me gusta empezar por el iluminador, para eso voy a estar utilizando esta sombrita color vainilla y así se llama, es de Bisú y la voy a poner por debajo del arco de la ceja. A pesar de que estas sombras son algo polvorosillas, tienen muy buena pigmentación y son muy económicas, así que si tienes acceso a ellas, son muy buenas, te invito a que las pruebes. Ahora voy a ir con mi color de transición. Este es el color salmón y también es de Bisú. Lo voy a aplicar con una brochita bastante esponjadita. Lo voy a aplicar de la cuenca hacia arriba, difuminándolo. No lo quiero llevar muy arriba. Y lo voy a arrastrar un poquito hacia afuera. Para ir creando dimensiones en el ojo, voy a estar utilizando un color más oscuro que el previo. Este es también de Bisú, se llama Tinto. Y lo voy a aplicar con una brocha para difuminar. No tan esponjadita como la previa, pero esto me va a ayudar a ir difuminando los colores. Lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Y lo voy a llevar desde el lagrimal hacia la esquina. Y también lo voy a ir llevando un poquito hacia afuera. Si me ves desde hace tiempo, sabes que a mí me gusta regresar con mi brocha, con la que apliqué el color de transición. Y me gusta ir difuminando los colores, siempre regresando con la brocha previa, para que no me queden rayas marcadas. Ese es el secreto para difuminar, chicas. Ahora lo que voy a hacer es dar un poquito más de definición al ojo. Para eso voy a estar utilizando este color. Este es violeta de Bisú. Y es un morado frío. Lo voy a aplicar con una brochita en forma de lápiz. Una forma en lápiz te va a ayudar a depositar la mayor cantidad de color. Y bueno, a mí me gusta aplicar siempre este, que es el más oscuro, en la parte exterior. Lo voy a llevar solamente un poquito hacia arriba. Y lo voy a ir llevando en la cuenca. Esto me va a dar una cuenca un poco más marcada. Y nuevamente regreso con mi brocha previa, con la que apliqué tinto. Y empiezo a difuminar los bordes. El siguiente paso que voy a hacer es aplicar un delineador. Este se supone que es para los labios, pero como tengo una prebase, sé que esta me va a ayudar a que este lápiz no se corra. Este es un color como café rojizo. Es de By Apple y se llama Apple Caoba. Y este color, miren. Este es el que voy a aplicar como base, porque encima de este voy a aplicar una sombra tornasol. Entonces, si tú pones un color negro cuando vayas a poner una sombra tornasol, este, la sombra va a reflejar el segundo tono. Es decir, que cuando le dé la luz, esta sombra se ve verde. Y si pones la base negra, el tono que se va a reflejar es el verde. Las sombras tornasol siempre van a cambiar de color dependiendo de la base que tú le pongas. El color de la base o de lápiz que vayas a estar utilizando. Voy a estar utilizando también este Glitter Glue. Y lo voy a poner arribita de este delineador que acabo de poner. Y esto me va a ayudar a difuminar bien ese lápiz. Para que no me quede una raya marcada. Ahora sí, la sombra que voy a estar utilizando va a ser esta tornasol de MAC. Y se llama Blue Brown. Y se ve como un café rojizo. Y el subtono es verde. Este lo voy a aplicar con una brochita plana. En el área en donde apliqué los productos que les mencioné. O que apliqué previamente. Lo voy a hacer a toquecitos para que no se me vaya a caer por debajo del ojo. Y pues esto va a ir en todo el párpado. Una vez aplicado ese voy a tomar otra brochita para difuminar. Tú no tienes que utilizar tantas brochas. Yo solamente lo hago porque estas brochas me ayudan a difuminar mucho mejor. Esta es un poco esponjadita. Pero tiene una punta. Voy a utilizar el mismo color morado. Que es el violeta. Y lo voy a reaplicar en la zona de la cuenca. Si sientes que perdiste intensidad en las sombras previas. Puedes reaplicar. Muchas veces ustedes no lo ven porque lo quito. Pero yo fuera de cámara. Yo sigo difuminando. Quizá no se ve en cámara ahorita. A lo mejor lo puedo dejar así. Y paro la cámara. Y me pongo a difuminar un poco más. Y ya después prendo otra vez la cámara. Etcétera. Pero es por cuestiones de tiempo. Pero tú siempre tómate tu tiempo al hacer esto. Ya que esto te va a dar un acabado más pulido. Ahora sí nos vamos a concentrar en la parte inferior. Para eso voy a utilizar el mismo color violeta. Con la misma brochita en forma de lápiz. Para concentrar la mayor cantidad de color. Pegadito a las pestañas. Solamente a dos tercios. Les voy a tomar el color tinto. Y con esta voy a difuminar este color. Y como les llamo yo. Vamos a ahumar esta área. Ahora sí vamos a iluminar el área del lagrimal. Para eso voy a estar utilizando este color rosita metálico de este trío. Lo voy a aplicar con una brochita bastante pequeñita en el área del lagrimal. Y lo voy a juntar con el color de aquí. Y bueno chicas prácticamente ya terminamos el maquillaje de los ojos. Ahora solamente nos vamos a aplicar una pestaña postiza para realzar este maquillaje. Yo voy a estar utilizando las pestañas de Iconic. Que me gustan mucho. Que tienen mucho drama. Como para un look ahumado u oscuro como este. Y pues voy a enchinar mis pestañas. Aplicar máscara. Y delineador en la línea de agua superior. Y ahorita regreso. Ahora voy a utilizar este delineador. Que es negro pero también es tornasol en verde. Así que pensé que le iba a ir muy bien a este maquillaje. Es de MAC y se llama Mystery. Y se los voy a mostrar. Así que si quieres ya sea poner algún morado oscuro. Algún verde o algún negro. Está perfecto. Ahora para pasar a los labios les quiero compartir. Pues como ya les he dicho. Tres opciones de labiales en esto. Algo sutil. Algo medio. Y algo intenso. Entonces vamos a ver las opciones. El primer color que tengo es uno bien bajito. Este se llama Saint Germain. Y es de MAC. Y es un rosita. Quería poner un toque de rosita a este maquillaje. Y este es el color. Es como un color chicle. Pero como la sombra de los ojos va como más a los moraditos. Quise agregar también un lip gloss. En este caso este lip gloss es un tono moradito. Y este se llama Foolishly Fab. Y también es de MAC. Cambia un poquitito como un lavanda. Y bueno vamos a ver como se ven los labios. El tono medio que te tengo el día de hoy. Es este que me gusta mucho. Es de RCK by Kiss. Y es un Matte Lip Lacquer. Este color de aquí se llama Mirage. Y me gusta porque es un tono medio. No está ni muy rosita ni muy morado. Así que creo que le va también un tono medio naturalón. Se ve natural para una persona de test media. Así que esta es la segunda opción. Y por último y para las chicas más atrevidas que les gusta. Como les digo seguir las tendencias de las redes sociales. Es traer un maquillaje intenso en los ojos al igual que en los labios. Les tengo esta opción. Este es de Wet n Wild y se llama Sugar Plum Fairy. Y es un color así. Es como un vino tinto pero más del lado del moradito. Y bueno chicas los labiales los voy a estar aplicando en el orden que se los acabo de mencionar. Y bueno comencemos. ¡Gracias! 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 Y bueno mis chiquimamis estas son las tres opciones de labiales que te tengo. La verdad es que las tres me han gustado muchísimo. No sé, le dan un toque diferente al maquillaje cada uno. Para terminar ya con lo del maquillaje te voy a mencionar lo que he estado utilizando en el resto de la cara. Para broncear un poquito el rostro estoy utilizando de esta paletita de ELF que se llama Cool Bronzer. Estoy utilizando este tono de aquí para broncear un poco el rostro y ayudarme a difuminar el contorno. Que el contorno también es este color oscuro de esta misma paletita. Como iluminador estoy utilizando un iluminador que me gusta muchísimo y que lo había dejado ahí abandonado y no me acordaba de él. Este es de MAC y se llama Blightful y me gusta mucho, mucho, mucho. Y en esta ocasión el rubor que estoy utilizando es de la paletita de Tarte que es la de Holidays y estoy usando el de aquí que se llama Beaming. Como ya tenía mucho color no quería saturar mucho de color, solamente darle un toquecito de color como salmón. Y bueno es así como terminamos con el maquillaje. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Me gusta la versatilidad de esta sombra del pigmento de Blue Brown. Ya que lo puedes combinar con colores turquesa, con cafés, con guindas o borgoñas, con morados. A lo mejor hasta con un toque de rosita hubiera quedado bastante bien. Así que bueno, si tienes esta sombra y no sabes que uso darle, bueno esta es una opción para que la utilices. Ahora si no tienes este específico de MAC, no te preocupes. Hay muchas líneas como NYX que tiene una muy parecida a esta. Así que si lo puedes conseguir, hazlo porque realmente está muy bonita. Y yo ya me andaba yendo y no me acordaba que les tengo que mandar saluditos. Luego me andan regañando por ahí en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy tengo saludos para Gloria Cruz Sánchez. Muchísimas gracias corazón. También para Carolina Molina y su hija que ellas son de Chile. Un besote hasta allá. También a Viri Jaramillo y su nena Eda Melisa. Ella me lo dejó en Facebook y me dice Y ve, no me has mandado mi saludo. Discúlpame corazón, se me había pasado. No estoy muy acostumbrada a esto. Así que muchas gracias por la paciencia. También un saludito para Emma Eiff Palacio de Tolima, Colombia. Espero haberlo dicho bien. Muchísimas gracias por seguirme desde allá tan lejos. Muchas gracias. Y por último para mi amiga Fraya. Muchísimas gracias a todas ustedes que me dejan aquí, que les mande saluditos. Yo muy encantada. Discúlpenme si a veces no los mando luego, luego, pero se me pasa. Pero también está bien para dejar que se junten un poquito de más personas. Así que valga la pena la sección de los saluditos aquí en Makeup Byte. Y pues nada corazones, me despido. Espero que el maquillaje te haya gustado. A mí me dio mucho gusto estar contigo como siempre. Te espero en un próximo video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Tiene el botoncito de abajo que dice subscribe. Es un botón rojo. Solamente das click ahí. No te cuesta absolutamente nada. Y así YouTube te hace saber cada que yo subo un video nuevo. Todas he estado leyendo sus mensajitos que me han dejado sus comentarios. Y la verdad es que me llena de mucha emoción. Saber que hay personas de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica que me siguen. Me da muchísima emoción y muchísimas gracias a todas. Me despido no sin antes mandarte muchos besitos y decirte que eres una persona muy especial. No importa cómo te veas físicamente y no importa lo que te digan los demás. Cuídate mucho y aquí te espero en el próximo video. Bye. Ahora sí diles bye. Bye. Regálales un like. 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 Besito. Y sí amiga, tú también te mereces un dedito arriba por estar aquí, por seguir los videos y por dedicarme este tiempecito que podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, has decidido estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Michi? ¿Qué tal, Michi? Que mami, bienvenidas una vez más. Muy fácil en el... Aquí en el botoncito de arriba... De arriba, ¿eh? De arriba. Aquí en el botoncito de arriba, ¿qué tal, Michi? Aquí en el botoncito de arriba, ¿qué tal, Michi? Aquí en el botoncito de arriba, ¿qué tal, Michi? ¡Gracias!